En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acunados con la música de Santiago Trigueros, compuesta exclusivamente para este programa. Y para empezar, mi pensamiento diario. Ni hoste ni moste, ni chicha ni limoná, qué tragedia y qué algazara, como decía mi madrina. Pero, ¿esto qué es lo que es? Bienvenidos a mi cueva. Es lunes 20 de noviembre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5385, en su decimosexto año de emisión. Como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odisí o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odisí y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentesimo vigésimo cuarto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 41 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa y también para aquellos que celebran el 20N. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros, La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios, al menos 20 segundos, y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Abajo tienes un enlace de Paypal para enviarme dinero para apoyar a este canal. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El lobo, el lobo, de María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. Audiolibros en la Voz Silenciosa, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Capítulo décimo quinto. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Compás, de la web definición.de. Lecturas breves, el diario de Anna Frank, 61, domingo, 2 de mayo de 1943. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para terminar con relatos de terror y misterio en la medianoche. El embrujamiento del Jarví, de William Hobb Hawkson. Que esconde la noche, la voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El lobo, el lobo. De María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. La mamá de Margarita dijo a esta un día. ¿Eres tú quien ha dejado abierta la puerta de la cocina? El gato se ha bebido la leche. No mamá, no he sido yo. Pues es muy extraño, dijo la señora, porque yo dejé la puerta muy bien cerrada. Otro día la mamá dijo así. Margarita, ¿has tomado las tabletas de chocolate que dejé sobre la mesa? ¿Ya no están allí? No mamá, no las he visto. Quizás el gato. Hija mía, dijo la señora con tono grave, los gatos no comen dulces. Y yo estoy muy triste porque faltas a la verdad. Esto es, que dices mentiras. Mentir es un horrible defecto que puede traer espantosas consecuencias. Escucha esta pequeña historia que voy a contarte. Había una vez un pastorcillo que cuidaba un rebaño de ovejas. Cierto día, al pastor se le ocurrió gritar fuertemente. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Auxilio! Al oír estos gritos, los hombres que trabajaban en los campos cercanos, corrieron a prestar su ayuda al pastorcillo, pues ya se sabe que los lobos se comen a las ovejas. Cuando llegaron a donde estaba el pastor, vieron que no había lobo ninguno. Y disgustados por aquella mentira, se volvieron violentamente a sus trabajos. Poco tiempo después, el pastor volvió a gritar como antes. ¡El lobo! ¡El lobo! Pero los hombres que primero habían venido con tanta prisa, dijeron al oír el grito del pastor. Otra vez querrá chasquearnos, mas no lo conseguirá porque no iremos. Y efectivamente no fueron. Pero esta vez el lobo había venido de verdad. Y el pastorcillo vio, sin poder evitarlo, como el lobo caía sobre el rebaño y se llevaba entre los dientes a la oveja más tierna y más querida. El pastorcillo, arrepentido, no volvió jamás a decir ninguna mentira porque vio las fatales consecuencias que la mentira trae consigo. No olvidéis esta historia, pequeños y mayores. Huyamos de la mentira y amemos la verdad y la lealtad. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. La dama de las camellias, de Alejandro Dumas. Capítulo décimo quinto. Llevaríamos Joseph y yo una hora, poco más o menos, preparándolo todo para mi marcha, cuando llamaron violentamente a la puerta. Abro, me dijo Joseph. Abra, le dije, preguntándome quién podría venir a mi casa a tales horas y no atreviéndome a creer que fuera Marguerite. Señor, me dijo Joseph a volver, son dos señoras. Somos nosotras, Armand, gritó una voz que reconocí ser la de Prudence. Salí de mi habitación. Prudence, de pie, miraba las pocas curiosidades de mi salón. Marguerite, sentada en el canapé, reflexionaba. Nada más entrar, me dirigí hacia ella, me arrodillé, le cogí las dos manos y muy emocionado le dije, perdón. Ella me besó en la frente y me dijo, ya es la tercera vez que lo perdono. Iba a marcharme mañana. Mi visita no tiene por qué cambiar su decisión. No vengo para impedirle que abandone París. Vengo porque no he tenido tiempo de contestarle todo el día y no he querido que creyera que estaba enfadada con usted. Y eso que Prudence no quería que viniese. Decía que tal vez lo molestaría. ¿Usted? ¿Molestarme usted, Marguerite? ¿Y cómo? Toma. Podría tener usted una mujer en casa, respondió Prudence. Y no hubiera sido divertido para ella ver llegar otras dos. Durante aquella observación de Prudence, Marguerite me miraba atentamente. Querida Prudence, respondí, no sabe usted lo que dice. Tiene usted un piso muy bonito, replicó Prudence. ¿Se puede ver el dormitorio? Sí. Prudence entró en mi habitación, no tanto para visitarla, cuanto para reparar la tontería que acababa de decir, y nos dejó solos a Marguerite y a mí. ¿Por qué ha traído a Prudence? Le dije entonces. Porque estábamos juntas en el teatro y al salir de aquí quería tener a alguien que me acompañara. ¿Y no estoy yo aquí? Sí, pero, aparte de que no quería molestarlo, estaba segura de que al llegar a mi puerta me pedía subir a mi casa. Y como no podía concedérselo, no quería que se fuera con derecho a reprocharme una negativa. Y porque no podía recibirme, porque estoy muy vigilada y la menor sospecha podría hacerme un gran perjuicio. ¿Es esa la única razón? Si hubiera otra se la diría. Te hemos dejado de tener secretos el uno para el otro. Vamos a ver, Marguerite, no quiero andarme con rodeos para llegar a lo que quiero decirle. Con franqueza. ¿Me quiere usted un poco? Mucho. Entonces, ¿por qué me ha engañado, amigo mío? Si yo fuera la señora duquesa de tal o de cual, si tuviera 200.000 libras de renta y siendo su amante tuviese otro amante distinto de usted, tendría usted derecho a preguntarme por qué lo engañaba. Pero como soy la señorita Marguerite Gautier, tengo 40.000 francos de deudas, ni un céntimo de fortuna y gasto 100.000 francos al año, su pregunta es ociosa y mi respuesta inútil. Es cierto, dije, dejando caer mi cabeza sobre las rodillas de Marguerite. Pero es que yo la quiero con locura. Bueno, amigo mío, pues tendrá que quererme un poco menos o comprenderme un poco más. Su carta me ha dolido mucho. Si hubiera sido libre para empezar, anteayer no habría recibido al condeo. De haberlo recibido, habría venido a pedirle el perdón que usted me pedía hace un momento. Y no tendría otro amante que usted en el futuro. Por un momento creí que podría permitirme esa suerte durante seis meses. Usted no lo ha querido. Se empeña en conocer los medios y, válgame Dios, los medios eran bien fáciles de adivinar. Al emplearlos estaba haciendo un sacrificio mucho más grande de lo que cree. Habría podido decirle, necesito 20.000 francos. Estando usted enamorado de mí, los habría encontrado, a riesgo de reprochármelos más tarde. He preferido no deberle nada. Pero usted no ha comprendido esa delicadeza. Y lo era. Nosotras, mientras nos queda un poco de corazón, damos a las palabras y a las cosas una dimensión y un desarrollo que las demás mujeres no conocen. Le repito, pues, que tratándose de Marguerite Gautier, el medio que había encontrado para pagar sus deudas sin pedirle el dinero necesario para ello, era una delicadeza que debería usted aprovechar sin decir nada. Si no me hubiera conocido hasta hoy, se sentiría muy feliz con lo que yo le prometiera y no me preguntaría lo que hice ante ayer. A veces nos vemos obligadas a comprar una satisfacción para el alma a expensas de nuestro cuerpo y sufrimos mucho más si después esa satisfacción se nos escapa. Yo escuchaba y miraba a Marguerite con admiración. Al pensar que aquella maravillosa criatura, cuyos pies hubiera deseado besar en otro tiempo, me permitía entrar para algo en su pensamiento, darme un papel en su vida y que aún no me conformaba con lo que me daba, me preguntaba si el deseo del hombre tiene límites. Cuando satisfecho tan pronto como lo había sido el mío, aspira todavía a otras cosas. Es verdad, prosiguió, que nosotras, criaturas del azar, tenemos deseos fantásticos y amores inconcebibles. Nos entregamos lo mismo para una cosa que para otra. Hay quien se arruinaría sin obtener nada de nosotras y hay otros que nos consiguen con un ramo de flores. Nuestro corazón tiene caprichos. Esa es su única distracción y su única excusa. Yo me he entregado a ti con más rapidez que a ningún hombre, te lo juro. ¿Por qué? Porque al verme escupir sangre me cogiste la mano, porque lloraste, porque eres la única criatura humana que se ha dignado con padecerme. Voy a decirte una locura, pero hace tiempo tuve un perrito que me miraba con un aire muy triste cuando yo tosía. Es el único ser al que he amado. Cuando murió, lloré más que a la muerte de mi madre. También es verdad que ella estuvo pegándome doce años. Bueno, pues enseguida lo he querido tanto como a mi perro. Si los hombres supieran lo que se puede conseguir con una lágrima, los querríamos más y los arruinaríamos menos. Tu carta te ha desmentido. Ella me ha revelado que no tenías toda la inteligencia del corazón. Te ha perjudicado más en el amor que te tenía que todo lo que hubieras podido hacerme. Eran celos, es verdad, pero celos irónicos e impertinentes. Ya estaba triste cuando recibí la carta. Contaba con verte a mediodía, comer contigo, borrar en fin con tu presencia un tenaz pensamiento que tenía y que antes de conocerte admitía sin esfuerzo. Además, continuó Marguerite, eras la única persona ante la que querí comprender enseguida que podía pensar y hablar libremente. Todos los que rodean a las chicas como yo tienen mucho interés en escrutar sus menores palabras, en sacar consecuencias de sus más insignificantes acciones. Naturalmente no tenemos amigos. Tenemos amantes egoístas que gastan su fortuna no por nosotras, como ellos dicen, sino por su vanidad. Para esa clase de gente tenemos que estar alegres cuando ellos están contentos, gozar de buena salud cuando quieren cenar, ser escépticas como ellos. Se nos prohíbe tener corazón, so pena de ser abucheadas y de arruinar nuestro crédito. Ya no nos pertenecemos. Ya no somos seres, sino cosas. Somos las primeras en su amor propio, las últimas en su estima. Tenemos amigas, pero son amigas como pruders, antiguas entretenidas que tienen aún gustos costosos que ya su edad no les permite. Entonces se convierten en amigas nuestras o más bien en comensales. Su amistad puede llegar hasta el servilismo, pero nunca hasta el desinterés. Jamás te darán un consejo que no sea lucrativo. Poco les importa que tengamos diez amantes de más con tal de ganarse unos vestidos o un brazalete, poder de cuando en cuando pasearse en nuestro coche e ir a ver espectáculos desde nuestro palco. Se quedan con nuestras flores de la víspera y nos piden prestadas nuestras cachemiras. Nunca nos hacen un favor, por pequeño que sea, sin que se cobren el doble de lo que vale. Tú mismo lo viste la noche en que Prudens me llevó los seis mil francos que le había rogado que fuera a pedir al duque para mí. Me pidió prestados quinientos francos, que no me devolverá nunca, o que me pagará en sombreros que no saldrán de sus cajas. Así pues, no podemos tener, o mejor dicho, no podía tener más que una suerte, y era triste como estoy muchas veces, poco buena como estoy siempre, la de encontrar un hombre lo suficientemente superior para no pedirme cuentas de mi vida, y para ser el amante de mis impresiones más que de mi cuerpo. Encontré ese hombre en el duque, pero el duque es viejo, y la vejez no protege ni consuela. Creí poder aceptar la vida que él me ofrecía, pero, ¿qué quieres? Me moría de aburrimiento, y para consumirme de ese modo, tanto da arrojarse a un incendio que asfixiarse con carbón. Entonces te encontré a ti, joven, ardiente, feliz, y he intentado hacer de ti el hombre a quien llamaba en medio de mi ruidosa soledad. Lo que yo amaba en ti no era el hombre que eras, sino el que ibas a ser. Tú no aceptas ese papel, lo rechazas como indigno de ti, eres un amante vulgar. Haz como los demás, págame, y no hablemos más. Marguerite, fatigada por aquella larga confesión, se echó sobre el respaldo del canapé, y se llevó el pañuelo a los labios y a los ojos para apagar un débil acceso de tos. Perdón, perdón, murmuré. Ya había comprendido todo esto, pero quería oírtelo decir, mi Marguerite adorada. Olvidemos todo lo demás y no nos acordemos más que de una cosa, que estamos hechos el uno para el otro, que somos jóvenes y que nos queremos. Marguerite, haz conmigo lo que quieras, soy tu esclavo, tu perro, pero en nombre del cielo, rompe la carta que te he escrito y no me dejes marcharme mañana, me moriría. Marguerite sacó mi carta del corpiño de su vestido y al entregármela me dijo con una sonrisa de una inefable dulzura. Toma, te la traía. Rompí la carta y besé con lágrimas la mano que me la devolvía. En aquel momento Prudence reapareció. Oiga, Prudence, ¿a que no sabe lo que me pide? Dijo Marguerite. Le pide perdón. Exacto. ¿Y lo perdona usted? Qué remedio. Pero es que quiere otra cosa. ¿Qué? Quiere venir a cenar con nosotras. ¿Y usted lo permite? ¿Usted qué cree? Creo que son ustedes dos niños y que no tienen juicio ni el uno ni el otro. Pero creo también que tengo mucha hambre y que cuanto antes se lo permita, antes cenaremos. Vamos, dijo Marguerite. Que abrimos los tres en mi coche. Mire, añadió dirigiéndose hacia mí. Como Nanini ya estará acostada, abra usted la puerta, tenga mi llave y procure no volver a perderla. Pese a Marguerite hasta ahogarla. Joseph entró en ese momento. Señor, me dijo con el aire de un hombre encantado de sí mismo, ya están hechas las maletas. ¿Del todo? Sí, señor. Bueno, pues deshágarás. Ya no me voy. Y yo no me voy. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de compás de la web definición.de Un compás es un instrumento que cuenta con un par de brazos articulados, los cuales están vinculados entre sí mediante un eje o una bisagra en su sector superior. Con un compás es posible registrar distancias y divulgar arcos o círculos. Por lo general el compás presenta una punta en el extremo de uno de sus brazos y un lápiz en la punta del otro brazo. De esta manera el usuario clava la punta sobre el papel y luego separa ambos brazos de acuerdo al radio de la circunferencia que pretende trazar. Finalmente, con un movimiento, hace que el lápiz se desplace sobre el papel para dibujar el círculo con las características deseadas. El compás plano. El compás plano es un aparato en el cual se fusionan cuatro instrumentos geométricos en uno. La regla, la escuadra, el transportador y el compás descrito en el párrafo anterior. Gracias a su versatilidad no es necesario pasar de uno a otro cuando deseamos trazar figuras geométricas sobre una hoja o una pizarra. Su invención se atribuye a un profesor oriundo de México llamado Carlos Ricardo Hernández Ortiz, quien lo presentó en el año 2007 para suplir la falta de materiales en algunas escuelas de su tierra. El concepto en la música. La noción de compás también se emplea en el ámbito de la música para referirse a la cadencia o el ritmo de una composición. El compás puede entenderse como una entidad formada por diversas figuras que se distribuyen en conjuntos, contraponiéndose las partes átonas y las partes acentuadas. Al signo que establece los vínculos de valor entre los sonidos o que fija el ritmo de la composición, se lo denomina compás. Lo mismo ocurre con el movimiento que se realiza con la mano para marcar justamente cada compás. El término, por otra parte, alude al espacio del pentagrama delimitado con rayas verticales donde se escriben las diversas notas de un compás. De acuerdo a la cantidad de tiempos, es posible diferenciar entre los compases binarios, los compases ternarios y los compases cuaternarios. Además, según otras subdivisiones que suelen establecerse, puede hablarse de compases simples o compases compuestos. El compás también es uno de los símbolos de la masonería, junto con la letra G y la escuadra. La simbología masonica es el estudio de los símbolos francmasónicos para hallar sus significados y comprender los mensajes que representan, los cuales se basan principalmente en los instrumentos que usaban los antiguos albañiles franceses. Se cree que las expresiones de la masonería solamente pueden ser comprendidas a pleno por los propios masones y sus símbolos se pueden decodificar mediante dos sistemas, lo cual aumenta su complejidad. La pantómetra El compás de proporciones, también llamado pantómetra, es un instrumento que se usa para el cálculo o la resolución de problemas diversos de un modo indirecto. Se trata de una calculadora analógica que se apoya en la proporcionalidad entre segmentos. Apareció por primera vez en el año 1555 en Francia, según una patente a nombre de Abel Fulón, quien lo llamó olómetro. Sin embargo, se volvió popular gracias al filósofo italiano Galileo Galilei. El compás como instrumento de navegación Compás también es el nombre común que se le da al instrumento de navegación que permite determinar la dirección de un barco. En otras palabras, es una brújula. El punto de referencia es siempre el norte y de este modo es posible calcular el ángulo de desviación con respecto a este punto cardinal y así deducir la posición en un mapa, combinando este dato con otros. Dados los avances tecnológicos desde la aparición de la primera brújula, en la actualidad existen varios tipos, como ser el magnético, el giroscópico y el electrónico, cada uno de los cuales realiza los cálculos de forma diferente, además de ofrecer ventajas y desventajas con respecto a los otros. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Anna Frank, 61, domingo 2 de mayo de 1943 Apreciaciones sobre la guerra de los moradores de la casa de atrás El señor Van Damme, en opinión de todos, este honorable caballero entiende mucho de política. Sin embargo, nos predice que tendremos que permanecer aquí hasta finales del 43. Aunque me parece mucho tiempo, creo que aguantaremos. ¿Pero quién nos garantiza que esta guerra, que no nos ha traído más que penas y dolores, habrá acabado para esa fecha? ¿Y quién nos puede asegurar que a nosotros y a nuestros cómplices del escondite no nos habrá pasado nada? Absolutamente nadie. Y por eso vivimos tan angustiados día a día. Angustiados tanto por la espera y la esperanza como por el miedo cuando se oyen ruidos dentro o fuera de la casa. Cuando suenan los terribles disparos o cuando publican en los periódicos nuevos comunicados. Porque también es posible que en cualquier momento algunos de nuestros cómplices tengan que esconderse aquí ellos mismos. La palabra escondite se ha convertido en un término muy corriente. ¿Cuánta gente no habrá refugiada en un escondite? En proporción no serán tantos, naturalmente. Pero seguro que cuando termine la guerra nos asombraremos cuando sepamos cuánta gente buena en Holanda ha dado cobijo en su casa a judíos y también a cristianos que debían huir, con o sin dinero. Y también es increíble la cantidad de gente de la que dicen que tiene un carné de identidad falsificado. La señora Van Damme, cuando esta bella dama, en palabras de ella misma, se enteró de que ya no era tan difícil como antes conseguir un carné de identidad falsificado, inmediatamente propuso que nos mandáramos hacer uno a cada uno. Como si fueran gratis. Como si a papá y al señor Van Damme el dinero les lloviera del cielo. Cuando la señora Van Damme profiere las tonterías más increíbles, Puti a menudo pega un salto de exasperación. Pero es lógico. Porque un día Kerley dice, cuando todo esto acabe haré que me baudicen. Y al otro día afirma, siempre he querido ir a Jerusalén porque solo me siento en mi casa cuando estoy rodeada de judíos. Pymne es un gran optimista, pero es que siempre encuentra motivo para serlo. El señor Dussel no hace más que inventar todo lo que dice, y cuando alguien osa contradecir a su excelencia, luego las tiene que pagar. En casa del señor Alfred Dussel supongo que la norma es que él siempre tiene la última palabra, pero a Ana Frank eso no le va para nada. Lo que piensan sobre la guerra los demás integrantes de la casa de atrás no tiene ningún interés. Solo las cuatro personas mencionadas pintan algo en materia de política. En verdad tan solo dos, pero Doña Bandan y Dussel consideran que sus opiniones también cuentan. Tu Ana Es lunes 20 de noviembre de 2023 y este es el programa 5385 de la voz silenciosa en su decimosexto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Abajo tienes el enlace para enviar tu apoyo económico a este canal a través de Paypal. No se te ocurra perdértelos. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Ayer tuve una conversación con un viejo y querido amigo, Enrique Castillo. Nos denominamos el uno al otro Osos. Y realmente lo somos. Estudiamos juntos bachiller en Alfonso X el Sabio. Y aunque yo por causas mayores no puedo asistir a sus tertulias y reuniones, sé que formo parte de ese grupo alfonsino que me llena de orgullo. Vale que te enrollas. Aún no he acabado. Jugábamos al fútbol también y compartimos el amor por la cultura. En general, ya sabes, pintura, poesía, teatro. Él y Susanti han estado en mi cueva durante la transmisión. Solo cuatro personas lo han hecho. Él y Susanti, Sevi y Luis. Vaya rollo macareno que llevas hoy. ¿Y qué? Pues que estuvimos hablando y me envió un escrito de un médico malagueño que no dudé en leer en colaboradores. Y que está muy bien. Es el pensamiento de muchísimos españoles. En eso coincidimos. Como no podía ser menos. Bueno, a lo que iba. Que me encantó hablar con él. Y que ya le he enviado el vídeo de YouTube para que lo comparta tal y como he vivido. Y que desde aquí le doy las gracias por su amistad que es de las que no se pueden cuantificar. Simplemente, te hacen la vida más fácil, más feliz. Vale, ¿has acabado? Sí, cansino. Pues vamos al balcón. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha mi voz. Eso es. Así. ¿Me acompañas? Escucha solo mi voz. El embrujamiento del Yervi, de William Hobb Hudson. ¿Habéis oído últimamente algo de Karnacki? Le pregunté a Arkry cuando me encontré con él en el centro de Londres. No, me contestó. Estará en alguno de sus viajes. No importa. Seguro que cualquier día de estos recibimos una postal suya invitándonos al número 472 de Cheyenne Walk. Y entonces nos lo contará todo. Mira que es raro, ¿eh? Asintió con la cabeza y se fue. Hace varios meses que los cuatro, Jessop, Arkry, Taylor y un servidor, habíamos recibido por última vez la invitación habitual de que nos dejáramos caer por el inolvidable 472 de Cheyenne Walk para oír la narración, de boca del propio Karnacki, de su último caso. Menudas historias nos contaba. Eran reales y verídicas hasta en los menores detalles. Aunque estuviesen llenas de incidentes insólitos y extraordinarios, y nos tenían en vilo hasta que acababa de contárnoslo. De un modo de lo más sorprendente, a la mañana siguiente me llegaba una postal redactada en términos bastante escuetos en la que me venía a decir que estuviese en el número 472 a las 7 en punto. Fui el primero en llegar, seguido de Jessop y Taylor. Poco antes de la hora de cenar hacía su entrada Arkry. Después de la cena, Karnacki, como de costumbre, nos ofreció sus cigarros, se instaló cómodamente en su sillón favorito y fue derecho a contarnos la historia que justificaba el hecho de que nos hubiese invitado. Acabo de volver de un viaje en uno de esos veleros de Antallo, dijo sin entrar en mayores detalles. El Jarby, capitaneado por mi viejo amigo el Capitán Thompson. En principio iba a embarcarme por cuestiones de salud. Si escogí el antiguo Jarby fue porque el Capitán Thompson me había dicho en más de una ocasión que en él ocurrían cosas raras. Fijaos que siempre le decía que viniera a verme cuando desembarcase para ver si conseguía sacarle algo más. Pero lo curioso es que jamás conseguía explicarme ningún detalle preciso respecto a las rarezas. Siempre me dio la impresión de que sabía de qué se trataba, pero en cuanto intentaba expresarlo en palabras, era como si se diese cuenta de que la realidad se le escapaba de los dedos. Por lo general, siempre terminaba diciendo que veía cosas, y entonces comenzaba a querer expresarse con las manos, como si se sintiese incapaz de comunicar lo que conocía de las cosas extrañas que había observado en el navío, aparte de algunos detalles peculiares sin relación en sí con los hechos. No puedo retener a los hombres por más tiempo en el barco, me decía con frecuencia. Están muertos de miedo y ven y oyen cosas. Ya he perdido a muchos por su culpa. Caídos de la arboladura, fíjese. El barco está adquiriendo mala fama, y agitaba la cabeza de manera muy solemne. El viejo Thompson era un buen tipo en todos los sentidos. Cuando subí a bordo me encontré con que me había reservado una cabina entera que se comunicaba con la que ocupaba él, y que podía utilizar como laboratorio y estudio. Dio al carpintero instrucciones de que instalase en ella unos estantes y lo que creía era más conveniente o que fuese a necesitar, y en un par de días pude colocar en ella todos mis aparatos, que había traído en gran cantidad, ya fuesen mecánicos o eléctricos, utilizados en mis anteriores cacerías de fantasmas de la manera más apropiada y segura, ya que tenía un interés personal en examinar a fondo aquel misterio, respecto al cual él siempre se había mostrado tan categórico como alusivo. Durante los primeros 15 días de travesía, seguí mis usuales métodos para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Mostré un cuidado escupuloso, pero no encontré nada anormal en todo el navío. Era un viejo cascarón de madera. Sondeé y medí cada bisagra y cada mamparo. Examiné todas las vías de acceso a las calas y precinté todas las escotillas. Tomé aquellas precauciones y muchas más, pero pasaron las dos semanas sin que viera ni encontrara nada. Según todas las apariencias, aquella vieja carraca no era más que un poderoso velero de los viejos tiempos, aún en buen estado, que iba cómodamente de un puerto a otro. Y excepto por un indefinible sentimiento de lo que se podría describir como calma anormal en todo el barco, no pude hallar nada que justificase las frecuentes y solemnes aseveraciones del capitán de que no tardarían en encontrar más de lo que hubiera deseado. Aquello lo repetía siempre que nos paseábamos por la popa. Después se detenía para echar una mirada, larga, expectante y casi con miedo, a la inmensidad del mar que nos rodeaba. Y efectivamente, al 18º día de navegación ocurrió algo. Estaba paseándome bajo la toldilla de popa como de costumbre con el fiel Fonson cuando de repente se detuvo y miró al juanete de mesana que había comenzado a golpear el mástil. Echó un vistazo a una veleta que estaba cerca de él. Se colocó la gorra al revés y se quedó mirando fijamente al mar. —Está cayendo el viento, señor. Esta noche tendremos problemas, dijo. Ve ahí abajo y señala a lo lejos en dirección del viento. —¿A qué se refiere? Pregunté mirando fijamente con algo más que curiosidad. —¿Dónde? —Justo fuera de rumbo, dijo, viniendo en dirección del sol. —No veo nada, comenté, tras haber escutado durante largo tiempo la inmensa y silenciosa inmensidad del mar que se había cristalizado en una superficie dominada por la calma después de que el viento hubiera cesado. —Se está formando una sombra, dijo el viejo lobo de mar cogiendo sus gemelos. Los ajustó y estuvo mirando un buen rato. Luego me los pasó, señalando con el dedo en una cierta dirección. —Justo debajo del sol, repitió. —Se acerca a nosotros a dos nudos de velocidad. Estaba curiosamente tranquilo y seguro de lo que decía. No obstante, sentí en su voz cierta excitación, por lo que cogí rápidamente los gemelos que me ofrecía y miré en la dirección indicada. Un minuto después vi una sombra imprecisa bajo la tranquila superficie del mar que parecía moverse hacia nosotros mientras la estaba mirando. Durante un momento la contemplé fascinado, dispuesto a jurar que no había visto nada y al mismo tiempo a asegurar que realmente había algo bajo el agua que aparentemente se dirigía hacia el barco. —Sólo es una sombra, capitán. Acabé por decir. —Eso es, señor. Replicó sin más. Eché un vistazo hacia el norte. Hablaba muy tranquilo, como un hombre que está seguro de todo lo que hace y que se enfrenta a una experiencia que ya conoce, teniendo todos sus actos, por muy seguro que esté de ellos, de profunda y constante excitación. Acepté la sugerencia del capitán y volví los gemelos hacia el norte. Durante un instante no hice más que buscar, barriendo con ellos de un lado para otro, el grisáceo arco del mar. Entonces vi claramente la cosa en el campo de los gemelos. Era algo impreciso, una sombra bajo el agua que parecía moverse hacia el barco. —¡Qué extraño! —pumoré con una voz que parecía salirme de lo más profundo de la garganta. —Mire ahora hacia el oeste, señor —dijo el capitán, expresándose con el mismo y peculiar tono de voz de antes. Miré hacia el oeste y un minuto después localizaba la cosa, una tercera sombra que parecía surcar el mar mientras la miraba. —¡Dios mío, capitán! ¿Qué son esas cosas? —Eso es lo que yo quisiera saber, señor —contestó el capitán. —Ya las había visto antes y a punto estuve de pensar en algún momento que me iba a volver loco. En ocasiones se las ve claramente y en otras casi no se distinguen. A veces pienso que están vivas y otras que no son más que estúpidas fantasías. —¿Comprende ahora por qué no podía describírselas claramente? No le contesté porque no hacía más que mirar, expectante hacia el sur, hacia más allá de la parte que veía del barco. A lo lejos, en el horizonte, mis gemelos localizaron algo oscuro y bajo bajo la superficie del agua, una sombra que se iba prefiriendo cada vez más. —¡Dios mío! —busité nuevamente. —¡Es real! ¡Es! Y volví a mirar de nuevo hacia el este. —Vienen de los cuatro puntos cardinales, ¿no? —dijo el capitán. —Zonson haciendo sonar su silbato. —Cargar los tres sus sobres —dijo a su segundo— y que uno de los hombres coloque linternas en lo alto de los mástiles. —Que todos bajen a sus camarotes antes de que sea de noche —dijo finalmente cuando el segundo se dirigía ya a cumplir sus órdenes. —Esta noche no dejaré que ninguno esté sobrecubierta —me confesó. Ya he perdido bastantes hombres por su culpa. —Capitán, quizás solo sean sombras —dije sin dejar de mirar la lejana y grisácea silueta que aún se veía por el este. —Puede ser un poco de bruma o alguna nube baja. Pero la verdad era que no creía mucho en lo que decía. Por otra parte, el viejo marino no se molestó en sacarme de dudas, sino que hizo ademán de que le pasara a los gemelos y accedía al momento. —A medida que se vayan acercando irán desapareciendo —comento. Lo sé porque en otras ocasiones han hecho lo mismo. —Dentro de muy poco readerán al barco, pero ni usted ni yo ni nadie las veremos. Sin embargo, estarán aquí. —Me gustaría que ya hubiese pasado esta noche. No lo sabe usted bien. Me devolvió los gemelos y comencé a mirar las sombras que se acercaban. Pasó exactamente como había dicho el capitán. A medida que se aproximaban, parecieron extenderse y hacerse menos consistentes. Disipándose en el crepúsculo, liste manera que bien hubiera podido imaginarse que no contemplaba más que cuatro pequeñas porciones de una nube gris, convirtiéndose por causas naturales en impalpables e invisibles. —Debió ordenar que cargaran los porrequetes cuando estaba fuera —observó el viejo marino. —Ahora no puedo hacer que ninguno suba a la arboladura de noche, a no ser que haya una auténtica necesidad. Se alejó un poco de mí y observó el barómetro aneroide. —Parece que hay calma chicha después de todo —mumbró mientras se alejaba, al parecer ligeramente satisfecho. —Mientras tanto, la tripulación había abandonado la cubierta. Comenzaba a anochecer y vi cómo se esfumaban las extrañas sombras a medida que se acercaban al navío. Sin embargo, podéis imaginaros lo nervioso que me sentía mientras paseaba bajo la tondilla de popa con el viejo capitán Thompson. Me sorprendí a mí mismo echando una rápida mirada hacia atrás, como si fuese a encontrar algo. Pues me parecía que entre los oscuros pelos que divisaban al otro lado de las barandillas había una cosa increíble e imprecisa que nos estaba mirando. Le pregunté al capitán de mil maneras, sin conseguir saber más de lo que me había contado. Era como si no fuese capaz de comunicar a los demás lo que ya conocía. Por otra parte, no pude interrogar a nadie de la tripulación, puesto que todos eran nuevos en el barco, incluyendo a los oficiales, lo cual ya era un hecho significativo. Él lo verá con sus propios ojos, señor. Se había convertido en la coletilla con que el capitán escribaba todas mis preguntas, por lo que comencé a creer que realmente tenía miedo de traducir en palabras lo que sabía. Pero en una de las ocasiones en que me daba la vuelta, con la desagradable sensación de que había alguien detrás de mí, comentó con voz tranquila. No tenga miedo, señor, mientras se encuentra a plena luz y entre cubiertas. Su actitud me pareció extraordinaria, porque parecía aceptar la situación sin demostrar miedo, por lo que se refería a sí mismo. La noche transcurrió tranquilamente hasta las once, cuando súbitamente, y sin el menor asomo de apertencia, una furiosa borrasca cayó sobre nosotros. Había algo monstruoso y enorme en aquel viento, como si alguna fuerza utilizase los elementos para algún propósito infernal. Pero el capitán se enfrentó tranquilamente a la situación. Dejó inoperante el timón, y las velas se agitaron mientras se arriaban los perroquetes. Después, les tocó el turno a las tres gabias. Sin embargo, el viento seguía rugiendo a nuestro alrededor, venciendo casi el atronar de las velas en medio de la oscuridad. «Se van a hacer jirones», me dijo el capitán a la oreja, gritando para hacerse entender por encima del rugido del viento. «No puedo hacer nada. No puedo enviar a ningún hombre a la arboladura, a no ser que vea que nos quedamos sin mástiles. Es lo que más me preocupa». Durante una hora, hasta que ocho campanadas anunciaron la medianoche, el viento no dio señal alguna de disminuir en intensidad, sino todo lo contrario. Durante todo aquel tiempo, el patrón y yo paseábamos bajo la tondilla de popa, mientras él no dejaba de escutar la oscuridad, muy preocupado por el velamen que no hacía más que agitarse y ondear violentamente. Yo no hacía más que mirar una y otra vez a mi alrededor, hacia la oscuridad extraordinariamente espesa en la que parecía haberse incrustado el navío. Lo que sentía, añadido al sonido del viento, me producía una especie de horror continuo que me hacía imaginar que había algo sobrenatural rampando en la atmósfera. Si era resultado de mis nervios sometidos a una tensión excesiva o de mi imaginación sobreexcitada, es algo que no habría podido decir. Jamás había sentido nada parecido a lo que experimenté durante aquella singular borrasca. Cuando la campana sonó ocho veces seguidas y se procedió al cambio de guardia, el capitán no tuvo más remedio que enviar todos los hombres disponibles a la arboladura, para que izasen rápidamente las velas, ya que había comenzado a temer por la pérdida de los mástiles si posponía la operación. Así se hizo, y el barco pareció recobrar la calma. Sin embargo, aunque la maniobra había sido realizada con éxito, los miedos del capitán se vieron justificados de manera harto terrible. Cuando los hombres comenzaban a regresar al puente desde la arboladura, se oyó un grito terrible, e inmediatamente después otro, seguido de un gran choque sordo sobre el puente principal, y otro más a los pocos instantes. —¡Dios mío! ¡Han caído dos hombres! —dito el patrón, descolgando una lámpara del cuarto de bitácora y llegándose hasta el puente principal. Había sucedido tal como había dicho. Se habían caído dos hombres, o, como yo pensé, algo los había empujado desde lo alto de la arboladura, y yacían inmóviles sobre el puente. Encima de nosotros, en la tiniebla, oí unos gritos indefinidos seguidos de una extraña calma, solo rota por el continuo golpear del viento, cuyos silbidos y aullidos en el cordaje parecían acentuar el completo y espantoso silencio de los hombres que aún quedaban entre la arboladura. Entonces me di cuenta de que los hombres habían redoblado sus esfuerzos por volver rápidamente a los puentes, de suerte que uno tras otro abandonaron las alturas y se detuvieron ante los compañeros caídos, con exclamaciones de sorpresa que suscitaron todo tipo de preguntas. Luego volvió el silencio. Durante todo aquel tiempo había sido consciente de un extraordinario sentimiento de opresión, de una angustia dominada por el miedo y de una espera llena de ansiedad, ya que me parecía que mientras me hallaba al lado de los muertos, en medio de aquel viento sobrenatural, una potencia diabólica se cernía en la negrura que rodeaba al barco, augurando un horror inminente. A la mañana siguiente se ofreció un solemne funeral breve y muy simple que fue acogido con respeto poco usual, día cuya terminación los dos hombres que habían muerto la víspera y que yacían encima de una escotilla fueron arrojados al agua, desapareciendo rápidamente de nuestra vista. Mientras veía cómo se hundían en las azules profundidades, me asaltó una pregunta que comenté por la tarde con el capitán, tras lo cual estuve preparando y conectando algunos de mis aparatos eléctricos hasta el anochecer. Después subí a cubierta y miré a mi alrededor. La tarde era maravillosamente tranquila e ideal para el experimento que llevaba pensando todo el día, pues el viento había cesado con singular rapidez tras la muerte de los dos hombres, dejando el mar como un espejo. En cierta medida quería comprender la causa primera de aquellas inciertas aunque peculiares manifestaciones de que había sido testigo la tarde de la víspera y que el capitán Thompson relacionaba de manera implícita con la muerte de ambos marineros. Yo suponía que el origen de los sucedidos se hallaba en una causa extraña, aunque perfectamente comprensible, es decir, en el fenómeno conocido técnicamente con el nombre de vibraciones atractivas. Hartham, en su monografía sobre los embrujamientos inducidos, sugiere que siempre son producidos por las vibraciones intucidas, es decir, por vibraciones temporales provocadas por alguna causa externa. Todo esto resulta un tanto ostuso en el caso que nos ocupa, pero cuando hubo reconsiderado todos estos puntos decidí hacer un experimento para ver si podía producir una contravibración, de carácter repulsivo, algo que Hartham había conseguido en tres ocasiones, mientras que yo solo había tenido cierto éxito, aunque parcial, en una, debido sobre todo a un fallo del imperfecto aparato con el que trabajaba. Creo que ya he dicho antes que me resulta bastante difícil poder seguir este razonamiento en una narración tan breve como la que os estoy contando. Por otra parte, no creo que resultase interesante a vida cuenta de que solo atrae el lado extraño y fantástico de mis investigaciones. No obstante, creo que ya os he explicado lo suficiente para que os hagáis una idea de en qué consistían mis razonamientos y así poder seguir sin perderos mis anhelos y esperanzas al emitir las vibraciones repulsivas, ya que los resultados confirmarían la teoría. Así pues, cuando el sol se encontraba a menos de 10 grados del horizonte visible, el capitán y yo comenzamos a vigilar la aparición de las sombras. No tardé en divisar justo debajo del sol la peculiar forma de una mancha gris que se movía igual que la de la víspera. Al comentar el hecho al capitán me dijo que acababa de ver lo mismo hacia el sur. Al mirar al norte y al este observamos el mismo fenómeno. Conecté pues mi dispositivo eléctrico para que comenzase a emitir la extraña fuerza repulsiva hacia las lejanas e imprecisas formas misteriosas que a lo lejos se movían rápidamente hacia el navío. Poco antes del anochecer el capitán había ordenado arriar todo el velamen, ya que, como él decía, hasta que no cayese la calma no se corría ningún peligro, pues solo entonces tenían lugar tan extraordinarias manifestaciones. Y en aquella ocasión acertó plenamente, pues una de las más violentas borrascas que jamás había visto se abatió sobre el barco durante la media guardia, arrancando la gavia de sus cuerdas. Yo estaba descansando en uno de los divanes del salón. Salí corriendo hacia la toldilla de popa mientras el navío bailaba bajo la enorme fuerza del viento. La presión atmosférica era muy alta y el ruido de la borrasca atronador. Por encima de todo y quizá a pesar de ello, fui consciente de que algo anormal y amenazante me ponía los nervios a flor de piel. Lo que ocurría no era natural. Sin embargo, a pesar de que la gavia había sido arrancada, ningún hombre fue enviado a repararla. —¡Como si salen volando todas! —exclamó el viejo Capitán Zonzo. Debía haber hecho lo que quería y dejar los mástiles desnudos. A eso de las dos de la madrugada la borrasca desapareció con asombrosa rapidez, dejando a nuestro alrededor una noche clara. A partir de entonces me paseé por la toldilla de popa con el patrón. De vez en cuando nos deteníamos para observar el puente principal que aparecía iluminado. En una de aquellas ocasiones vi algo peculiar. Era como una sombra imposible flotando de manera imprecisa entre el lugar donde me encontraba y la blancura de los puentes bien lavados. Pero, mientras estaba mirándola atentamente, la cosa desapareció. Y ya no pude decir con seguridad si efectivamente la había visto. —Supongo que la habrá visto claramente. —No, señor —dijo la voz del Capitán cerca de mí. Solo la había observado una vez, y eso fue antes de que perdiésemos la mitad de la tripulación en aquel viaje. —Creo que haríamos mejor regresando a puerto. Esto será el fin del viejo Cascarón. Estoy seguro. La tranquilidad del viejo lobo de mar me desconcertó casi tanto como la confirmación que su observación acababa de darme de que realmente había visto algo anormal flotando entre donde yo me encontraba y el puente, a ocho pies bajo nosotros. —¡Válgame Dios, Capitán Zonso! —estame. —Lo que dice es realmente infernal. —Exactamente, admitió. —Ya le dije al señor que la observaría por usted mismo si tenía un poco de paciencia. Y esto es solo el principio. Ya verá cuando aparezcan formando pequeñas nubes negras encima del mar, rodeado del barco y moviéndose a su misma velocidad. Y lo mismo que la cosa de antes. Solo me ha ocurrido una vez. Pero supongo que no estaremos aquí por accidente. —¿Qué quiere decir? —pregunté. Mas a pesar de que le sondeé de mil maneras distintas, no pude sacarle nada que me pareciese satisfactorio. —Ya lo verá, señor. Espere y verá. Este barco es muy extraño. Y más o menos en eso se quedaron los esfuerzos que hizo por sacarme de dudas. Desde entonces hasta el camino de guardia, continué apoyado en la barandilla de la toldilla de Popa, mirando fijamente al puente principal, aunque sin dejar de echar miradas furtivas y prodigiosamente rápidas hacia atrás. El patrón había vuelto a pasearse tranquilamente por la toldilla, pero cada poco se detenía a mi lado y me preguntaba con voz bastante tranquila, se había vuelto a ver alguna otra cosa de esas rodando cerca. En varias ocasiones, y a la luz de las linternas, llegué a divisar el contorno impreciso de algo que flotaba a merced del viento, como si el aire que lo rodeaba fluctuase, y más tarde, una cosa que pudiera haberse tomado por una forma translúcida, pero dotada de movimiento, comentó que conseguí vislumbrar durante un instante, aunque al siguiente ya había desaparecido sin que mi cerebro pudiese registrar sus contornos. Cerca ya del fin de la guardia, el capitán y yo conseguimos ver algo realmente extraordinario. Acababa de llegar a mi lado y se apoyaba en la barandilla. He visto otra de esas cosas ahí abajo, comentó con esa forma tan tranquila que tenía de hablar, mientras me daba un codazo amistoso y señalaba con la cabeza hacia la entrada del puente principal, a una o dos yardas a la izquierda. En el lugar que indicaba se podía apreciar una ligera y opaca mancha de sombra que parecía suspendida como un pie por encima del puente. Al hacerse más visible pudimos apreciar en ella cierto movimiento perceptible, como una especie de tormentino constante en el seno de una materia aceitosa que se extendía desde el centro hacia afuera. La cosa creció hasta alcanzar una anchura de varios pies, a través de la cual podíamos ver las planchas iluminadas del puente. En aquellos momentos el movimiento que iba del centro hacia afuera era claramente visible. Poco después, aquella extraña cosa pareció oscurecerse y hacerse más densa, ocultando la parte del puente que se encontraba entre ella y nuestra vista. Mientras seguía mirándola con enorme e intenso interés, la entidad pareció sufrir una especie de contracción que hizo que sus contornos se difuminasen, de forma que sólo pudimos ver la vaga forma redondeada de una sombra, retorciéndose y girando de un sitio para otro, entre nosotros y el puente inferior. Fue encogiéndose poco a poco y desapareció. Ambos continuamos mirando fijamente una parte del puente que, a la luz de las lámparas que habíamos colgado de los mástiles al caer la noche, mostraba claramente las planchas y las juntas que había entre ellas. «Esto es tremendamente extraño, ¿no crees, señor?» dijo el capitán con aire meditamundo mientras buscaba su pipa. «Tremendamente extraño». Entonces encendió la pipa y comenzó a pasearse bajo la toldilla. La calma duró una semana entera, en el transcurso de la cual el mar siguió terso como un espejo, mientras que cada noche, y siempre sin previo aviso, sufríamos la repetición de la extraordinaria borrasca, de suerte que a la caída de la tarde el capitán recogía velas y esperaba pacientemente un viento favorable. Por las tardes seguía realizando nuevas experiencias, intentando generar vibraciones repulsivas, pero sin resultado. Realmente no estoy muy seguro de que mis tentativas no dieran ningún resultado, puesto que la calma chicha fue adoptando progresivamente un aspecto sobrenatural, mientras que el mar parecía más que nunca una gigantesca superficie de vidrio, deformada de vez en cuando por el aceitoso movimiento de una ola surgida de las profundidades. Por lo demás, de día había un silencio tan profundo que generaba una sensación de irrealidad, pues jamás se mostraba a la vista ningún ave marina, mientras que el movimiento del navío era tan imperceptible que casi no producía el crujido constante de mástiles y aparejos que de ordinario suele acompañar a la calma. El mar parecía haberse convertido en emblema de desolación y vastedad ilimitadas. Comencé a pensar que no nos hallábamos en un mundo conocido, sino en medio de un inmenso océano que se extendiese, inconmensurable, en cualquier dirección. Al caer la noche, las extrañas borrascas desataban tan gran violencia que a veces parecían a punto de arrancar la mismísima arboladura y arrojarla a lo lejos. Afortunadamente, el barco no sufrió daños por tal motivo. Según iban pasando los días, me iba convenciendo de que mis experimentos estaban dando resultado, aunque este fuese todo lo contrario de lo que había esperado obtener, ya que siempre, al atardecer y en cuanto conectaba mis aparatos, una especie de nube gris que parecía una columna de humo surgía en cada uno de los puntos cardinales, por lo que desistí de seguir utilizándolos durante un tiempo prolongado y enfoqué mis esfuerzos en otra dirección. Llevábamos soportando aquel estado de cosas durante una semana cuando tuve una larga conversación con el viejo Capitán Thompson, quien estuvo de acuerdo en dejarme realizar hasta sus últimas consecuencias un arriesgado experimento. Se trataba de conseguir que las vibraciones se mantuviesen en su máximo de amplitud desde poco antes de la puesta del sol hasta el amanecer el día siguiente y de anotar cuidadosamente los resultados. Con tal propósito hice los preparativos pertinentes. Arriamos los perroquetes y los sobrejuanetes, arrumamos las velas y aseguramos sólidamente todo lo que había en los puentes. Aparejamos un ancla y la arrojamos con una buena longitud de cable. Se trataba de asegurar que el navío no cabecease por efectos del vendaval, aunque se abatiese sobre nosotros una de esas extrañas ráfagas de viento que solían azotarnos durante la guardia nocturna. A primeras horas de la tarde los hombres fueron enviados a sus camarotes después de que les dijéramos que podían entretenerse, acostarse o hacer lo que quisiesen, pero que se abstuvieran de su vida cubierta durante la noche, pasaran lo que pasase. Para estar más seguros cerramos con cadenas los accesos de vavor y estribor. Luego tracer los signos primero y octavo del ritual Saha Maa frente a cada uno de los montantes de las puertas, uniéndolos con una línea triple que se entrecruzaba cada siete pulgadas. Tú, Akrit, que has profundizado más que yo en la ciencia de la magia, bien sabes por qué lo hacía. Acto seguido saqué un hilo metálico y rodeé con él la zona de camarotes, conectándolo después a uno de mis artefactos que había instalado en el compartimento de las velas. En cualquier caso, expliqué al capitán, no correrán más riesgo que el que todos podemos esperar en forma de una tremenda y violenta tormenta. El peligro real solo lo sufrirán los que se relacionen con lo prohibido. El sendero de las vibraciones formará una especie de halo alrededor del dispositivo. Yo debo quedarme con él para manejarlo, y estoy dispuesto a correr el riesgo, pero usted haría mejor yéndose a su cabina lo mismo que los tres oficiales. El capitán se negó, y los tres oficiales me pidieron permiso para quedarse a ver el espectáculo. Les advertí que podría resultar sumamente desagradable, incluso peligroso, pero ellos aceptaron el riesgo. Ahora puedo deciros que no me molestó en absoluto contar con sus compañías. Me puse a trabajar, pidiendo su ayuda cuando la necesitaba, y en poco tiempo tuve montado el dispositivo. Entonces hice pasar los hilos metálicos por la escotilla de la cabina, y ajusté el mando de la frecuencia y el de la caja de resonancia, atornillándolos sólidamente en el puente de la tondilla de popa, en el espacio vacío que se encontraba entre la escotilla y el compartimento de velas. Pedí a los tres oficiales y a su capitán que se sentasen juntos y les advertí que no se moviesen, pasaran lo que pasase. Tracé con tiza un pentáculo a nuestro alrededor, incluido el aparato, y comencé a conectar sin pérdida de tiempo los tubos de mi pentáculo eléctrico, pues ya comenzaba a ponerse el sol. En cuanto hubo terminado cerré el circuito, con lo que la corriente comenzó a pasar por los tubos de vacío de suerte, que su pálida claridad nos envolvió, pesada, fría e irreal, ante los últimos destellos del sol que se ocultaba. Acto seguido envié las vibraciones hacia el espacio que nos circundaba y me senté ante el tablero de control. Intercambié algunas palabras con los demás, advirtiéndoles nuevamente de que, a pesar de lo que pudiesen oír o ver, no abandonasen el pentáculo, si valoraban en algo sus vidas. Ellos asintieron y entonces supe que estaban muy impresionados por la posibilidad de que atrajésemos hacia nosotros un peligro desconocido. Comenzó nuestra espera. Nos habíamos puesto el impermeable ya que esperaba que el experimento incluiese algún comportamiento desacostumbrado por parte de los elementos y así nos enfrentábamos preparados a la noche. Puse especial cuidado en confiscarles todas sus cajas de cerillas, no fuese que a alguno se le ocurriese encender por descuido la pipa, puesto que los rayos luminosos son senderos para algunas fuerzas. Provisto de un par de gemelos náuticos, comencé a escrutar el horizonte. Alrededor de nosotros, pero a millas de distancia en la cruzura del atardecer, me pareció ver un extraño e impreciso oscurecimiento de la superficie del agua. Aquello se hizo más lítido, concretándose en algo que me pareció una débil neblina flotando a ras del mar, bastante lejos del barco, pero rodeándolo. Lo observé con mucha atención y el capitán y sus tres oficiales hicieron lo propio, ayudándose con sus gemelos. «Viene hacia nosotros a una velocidad de dos nudos, señor», dijo el viejo lobo de mar con voz grave. «Esto es lo que yo llamo jugar con fuego. Espero que todo acabe bien». Y eso fue todo lo que dijo, guardando a partir de entonces un absoluto silencio, lo mismo que sus oficiales en las extrañas horas que transcurrieron. La noche descendió furtivamente sobre el mar y dejamos de ver el peculiar anillo de bruma que se dirigía hacia nosotros. Hubo unos momentos del silencio más intenso y opresivo, mientras los cinco estábamos sentados allí, vigilantes y silenciosos, rodeados por el pálido resplandor del pentáculo eléctrico. Poco después cayó una especie de extraño relámpago silencioso. Digo silencioso porque, cuando comenzaron a caer más relámpagos cerca de nuestro barco, iluminando el monótono mar que nos rodeaba, no sonó ningún trueno, y pensé que aquellos relámpagos no eran reales. Resulta algo difícil de decir, pero creo que describe todas mis impresiones. Era como si lo que venía fuese más el simulacro de un relámpago que un fenómeno eléctrico. Por supuesto que no pretendo usar esta palabra con su sentido técnico. De repente, un extraño estremecimiento sacudió el navío de proa a popa y desapareció tan rápidamente como había comenzado. Miré hacia adelante y hacia atrás y eché un vistazo a los cuatro hombres que me devolvieron la mirada con una especie de muda extrañeza en la que había bastante miedo, pero sin hablar. Pasaron unos cinco minutos sin que oyéramos otro sonido que el leve zumbido del aparato ni viésemos nada más que el mundo restallar de los relámpagos que seguían cayendo uno tras otro sobre el navío y iluminando el mar que los rodeaba. Entonces ocurrió un suceso de lo más extraordinario. El extraño estremecimiento recorrió nuevamente el barco, tan rápidamente como había llegado, seguido de inmediato por una especie de ondulación del navío, primero de proa a popa y después de vapor a estribor. No puedo expresar mejor lo extraño de aquel movimiento en medio de aquel mar perso como un espejo, al decir que era como si un gigante invisible hubiese alzado en vilo nuestro barco y lo hubiese tarandeado a su aire, como si jugase con él mientras lo miraba lleno de curiosidad. Aquello duró al menos dos minutos por lo que puedo recordar y se terminó con un violento vaivén hacia adelante y hacia detrás varias veces seguidas, tras lo cual volvió un tremendo temblor y finalmente la calma. Transcurrió una hora entera sin que observásemos nada nuevo excepto las dos veces en que el barco recibió dos ligeras sacudidas. La segunda fue seguida por una repetición de las curiosas ondulaciones, aunque más benignas. Sin embargo, aquello solo duró unos segundos, tras lo cual se hizo de nuevo el anómalo y opresivo silencio de la noche, resaltado de vez en cuando por los extraños relámpagos insonoros. Durante todo el tiempo hice lo que pude para estudiar el aspecto del mar y de la atmósfera que rodeaban al barco. Una cosa era evidente. El muro de tiniebla que nos rodeaba se había acercado al navío, de forma que los relámpagos más brillantes solo conseguían iluminar a nuestro alrededor una superficie de un cuarto de milla aproximadamente de radio y que, aunque la vista se perdía en sus sombrías distancias, parecía insondable, de suerte que no había manera de saber a ciencia cierta si en ella se ocultaba algo, ya que nuestra visibilidad se veía limitada por algún fenómeno que nos impedía ver el mar distante. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Aquellos relámpagos extraños por los silenciosos aumentaron en intensidad luminosa y en frecuencia. El fenómeno prosiguió hasta que se convirtió en algo continuo, de modo que el mar de las proximidades se veía iluminado de manera prácticamente ininterrumpida. Sin embargo, el fulgor de los relámpagos no parecía tener poder alguno para opacar por contraste el pálido resplandor de los tubos luminosos que nos rodeaban el silencio. Sentí entonces una extraña sensación de ahogo, ya que respirar me suponía un auténtico suplicio. Aquello acabó transformándose en una tremenda angustia. El capitán y los tres oficiales respiraban como si se ahogase. El débil zumbido del virulador me llegaba como si viniese de lejos. Por lo demás, reinaba un silencio tan grande que provocaba un agudo dolor de cabeza no localizado y que ocupaba toda la bóveda del cráneo. Los minutos pasaron lentamente. De repente vi algo. Había unas cosas grises flotando en el aire alrededor del barco, pero eran tan imprecisas y de apariencia tan vaga que al principio no estuve seguro de si las había visto. Sin embargo, momentos después, no puse en duda su existencia. Comenzaron a tomar cuerpo bajo el resplandor constante de los silenciosos relámpagos y a oscurecerse mientras aumentaban visiblemente de tamaño. Durante casi media hora que pareció infinitamente más larga, vigilé aquellas extrañas cosas que me recordaban pequeños montíbulos de negrura y que flotaban justamente sobre la superficie del agua, moviéndose sin parar alrededor del navío con un lento y periódico movimiento circular que me producía al contemplarlo la impresión de estar viendo un sueño. Solo más tarde descubrí otra cosa. Aquellos montículos imprecisos habían comenzado a oscilar mientras se movían a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, fui consciente de que el navío comenzaba a describir un movimiento oscilatorio similar, al principio tan débil que no pude estar seguro de que nos movíamos. El movimiento del barco fue en aumento. Primero se levantó la proa y después la popa, como si se columpiase. Aquello cesó y el barco se detuvo, después de emitir una serie de extrañas sacudidas como si recobrase paulatinamente su peso mientras se asentaba sobre las aguas. Subitamente los extraordinarios relámpagos cesaron y nos encontramos en medio de una absoluta negrura con la única luz para alumbrarnos del pentáculo eléctrico que nos rodeaba y el débil zumbido del vibrador que parecía llegar de muy lejos. ¿Os lo imagináis? Allí los cinco, tensos y esperando, preguntándonos qué iba a suceder. Bueno, pues al principio la cosa comenzó como si no fuese nada grave. Una ligera sacudida a estribor, después otra a vavor y una tercera de nuevo a vavor. Así continuó de una manera casi ríndica, con misteriosas pausas entre una y otra sacudida, hasta que comprendí que nos encontrábamos en tremendo peligro, ya que el barco estaba a punto de zozobrar en medio del completo silencio y la negrura total de la noche por efecto de alguna fuerza enorme. Por Dios, Señor, pare eso, oí decir al capitán apresurado y excitado. Vamos a zozobrar en cualquier momento. ¡Vamos a zozobrar! Se puso de rodillas y miró a su alrededor intentando no moverse. Los tres oficiales también se agarraban al suelo del puente con las manos para no deslizarse por él debido a los vaivenes del barco. En aquel momento, éste sufrió otra nueva sacudida en una de sus bandas, de suerte que el puente se levantó, tan vertical como una pared. Entonces me lancé sobre el interruptor del vibrador y lo desconecté. Instantáneamente disminuyó la pendiente del puente y el barco se enderezó hasta una altura de varios pies con una tremenda sacudida. Aquel movimiento para recobrar el equilibrio fue proseguido, aunque con amplitud decreciente, hasta que el barco recorró su posición usual sobre las aguas. Mientras iba adquiriendo su condición normal, observé una alteración en la atmósfera que nos rodeaba, que parecía más cargada de tensión y hubo un gran ruido a lo lejos por la banda de estribor. Era el rugido del viento. Un tremendo relámpago fue seguido por otros con lo que los truenos resonaron de continuo en nuestros oídos. El ruido del viento a estribor se convirtió en un aullido estridente que parecía caer hacia nosotros en medio de la noche. Cesaron los relámpagos y el sordo fragor del trueno acabó perdiéndose entre el ruido más inmediato del viento que ya estaba a menos de una milla de nosotros, rugiendo y aullando de manera espantosa. Aquel aullido estridente llegaba a nuestros oídos procedente de la oscuridad venciendo a cualquier otro sonido. Era como si toda la negrura de la noche se convirtiese hacia aquel costado del buque en un vasto acantilado en donde repercutiesen acrecentándose en intensidad todo tipo de egos monstruosos. Sé que suena extraño, pero quizá pueda ayudaros a comprender lo que sentía ante aquella cosa, ya que describe fielmente mi estado de ánimo. Aquella cosa extraña, reverberante y al mismo tiempo impalpable, que se cerría sobre nosotros en medio de la noche, llenando con su estruendo el aire que nos rodeaba. ¿Os hacéis una idea? Fue un momento extraordinario que me hizo preguntarme si no habríamos ido a parar sin enterarnos cerca de los acantilados de algún monstruoso mundo perdido. Instantes después, el viento se desplomó sobre nosotros, exordeciéndonos con su estruendo y su furia. Estábamos sofocados y medio desvanecidos. El barco se inclinó a babor debido simplemente al empuje del viento sobre sus desnudos mástiles y costados. La noche parecía un puro aullido y el agua espumeante rugía y caía a toneladas sobre nosotros. Jamás había visto nada como aquello. Los cinco estábamos tirados en el suelo de la toldilla de popa intentando agarrarnos a lo que pudiéramos mientras el pentáculo se hacía añicos con lo que nos quedamos en la más completa oscuridad. La violenta tempestad había llegado hasta nosotros. Por la mañana la tempestad amainó y por la tarde ya estábamos mogando impulsados por una fina brisa. Las bombas tuvieron que funcionar sin interrupción porque teníamos una vía de agua bastante fea. Resultó ser tan seria que dos días después tuvimos que embarcarnos en los botes de salvamento. Sin embargo, aquella misma noche fuimos localizados y salvados con lo que pasamos poco tiempo en ellos. En lo que se refiere a Jarby ahora reposa tranquilo en el fondo del Atlántico donde mejor será que se quede para siempre. Karnaki dejó de hablar y dio unos golpecitos en su pipa. Pero te has dejado sin explicarnos muchas cosas exclamé un tanto irritado. ¿Qué le pasaba a Jarby? ¿Qué le hacía ser tan diferente de los demás barcos? ¿Por qué se dirigían hacia él esas sombras y esas cosas? ¿Qué piensas de todo ello? Bueno, replicó Karnaki, en mi opinión era un foco. Es un término técnico que aplicado a su caso vendría a decir que el barco poseía una cierta vibración atractiva que le permitía atraer hacia sí las ondas psíquicas de las proximidades, lo mismo que si fuese un medio. ¿Cómo pudo adquirir esa vibración por utilizar nuevamente el término técnico? Es algo que sólo puedo suponer. Supongo que la habría ido desarrollando a lo largo de los años como resultado de un conjunto de condiciones que pudieron darse en él o ser emitidas por él, quizás sea más exacto, desde el mismo día en que se montó su quilla. Quiero decir que todo pudo depender de la manera de ser armado, de las condiciones atmosféricas, de las tensiones eléctricas, de los mismísimos martillazos que deshidrieron en su construcción y de la combinación fortuita de los materiales necesarios para la misma. Todo ello pudo haber creado sus características peculiares. Y esto por hablar sólo de lo conocido, ya que lo desconocido es tan amplio que sería vano especular sobre ello en el marco de una narración tan corta. Me gustaría recordaros una de mis ideas y algunas formas de lo que suele llamarse embrujamiento pueden ser originadas por vibraciones atractivas. Un edificio o un barco, como el de mi historia, pueden generar vibraciones y al igual que ciertos materiales, si se dan las condiciones requeridas, pueden desarrollar una corriente eléctrica. Decir más acerca de esta cuestión en una charla como la que ahora tenemos no tendría sentido. Me siento más inclinado a recordaros lo que le sucede a la copa que vibra cuando el piano emite una determinada nota y a callar todas vuestras incómodas preguntas con otra que aún sigue sin contestar. ¿Qué es la electricidad? Cuando seamos capaces de contestarla, entonces ya será hora de dar el siguiente paso y de comportarnos de forma más dogmática. Mientras tanto, no haremos más que especular acerca de las costas de un extraño país lleno de misterio. En este caso, pienso que el mejor paso que ahora podemos dar ha de ser el que os conduzca a casa y a la cama. Y con tan elegante conclusión y con sus maneras siempre cordiales, Karnacki nos acompañó a la salida ante el silencio de Ellen Backman deseándonos cordialmente las buenas noches. Y hasta aquí el programa de esta noche. Llegamos a la una casi cuarto. Bien, extenso relato. Y realmente, este hombre escribe muy bien. En este caso me ha resultado un poquito quizá cansino. Pero bien, estaba muy bien. Bueno, ya habéis visto la reacción del conde, del conde, de la dama de las camellias y de este hombre que está enamorado, perdido. Que se inclina, que recoge velas y que se humilla como un perro ante ella. Porque está enamorado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero habéis visto que no se ha ido. Por lo menos sigue ahí. Seguiremos con la historia. Y por ello, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, iricántropos, pues ya están diciendo que hay que empezar a preparar el programa de mañana. Música, palabras y buenos sentimientos. Como siempre, con la idea de acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Y será a las 12 en punto de la madrugada y siempre que Dios lo permita. Intentaré al mismo tiempo, en esa hora bruja, en esa hora mágica, ser tu paz y tu consuelo. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Música.